Gracias por continuar con nosotros en nuestro programa de Gente Regia. Bueno, el día de hoy continúan las bajas temperaturas en el centro de la ciudad de Monterrey. Esto debido al frente frío número 13 de la temporada que ocasionará para los próximos días. Pues bueno, esas temperaturas tan agradables, así que a disfrutarlas por supuesto al máximo. Y al momento aquí en el centro de la ciudad el termómetro marca 20 grados centígrados. En esta ocasión el viento completamente en calma, la humedad muy elevada en el 66% y la presión marcando los 1.013 milibares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura se eleve solamente hasta reportar 24 grados centígrados. Ya por la noche desciende nuevamente el termómetro hasta marcar solamente 18 grados centígrados. Para el resto de la semana, ¿qué condiciones nos espera? Para el día de mañana jueves continúan esas más condiciones mínima de 12 y máxima que se elevará solamente hasta 24 grados centígrados. Para este próximo fin de semana llega otro nuevo sistema frontal a nuestro país que estará provocando nuevamente un descenso en la temperatura y también la probabilidad de lluvia. Así que bueno, a tomarlo en cuenta para los planes y estas condiciones se extienden para viernes y sábado. Valores mínimos que estarán entre los 17 y los 14 grados centígrados y por la mañana 22 y máxima de 24 grados centígrados. Para el domingo también continúan esos cambios de temperatura y la probabilidad de lluvia durante todo el fin de semana estará lloviendo. Así que tómenlo en cuenta y a partir de lunes, bueno, disminuye la probabilidad y la máxima se elevará hasta reportar 20 grados centígrados. Hasta aquí con las condiciones del pronóstico del tiempo. Recuérdeme, regreso más adelante con toda la información. Gracias. 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 Gracias.